Música Cuando valorábamos en este mismo espacio hace unos días los resultados de la segunda cumbre de los estados, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, una de las cosas que más se resaltaba era el hecho de que el Caribe era parte, integrante e indivisible de esta comunidad. Que no era un socio menor, era uno de los actores también importantes de esta comunidad. Y en ese sentido, pues ver también a los caribeños en este evento de La Habana, Cuba, que es parte de este Caribe, pues lleva también, nos anima a mirar hacia la realidad de las universidades de nuestro Caribe. Está con nosotros la doctora Ney Zanali, como decíamos, la secretaria general de la Asociación de Universidades y de Institutos de Investigación del Caribe. Y me gustaría preguntarle, doctora, casi siempre la Universidad Caribeña, por su formación y por su tradición, miró mucho a la Universidad Europea o quizás a universidades en otras regiones. América Latina y el Caribe ahora se están mirando a sí mismo. ¿Cómo la Universidad Caribeña mira a la Universidad Latinoamericana? ¿Cómo se está logrando intercambiar las experiencias de las dos regiones de este continente? Lo estamos haciendo a través de convenios. Mi universidad, que es regional, la Universidad de West Indies. Que está en Jamaica, en Trinidad, en Barbados. Tiene recintos en esos países, pero tenemos un recinto virtual. A la vez tenemos centros en casi todas las demás islas angloparlantes. Pero, por supuesto, hemos hablado mucho de las coincidencias, de nuestras preocupaciones, para ponerlo así, ¿verdad? Convivimos en la misma región, por la mayoría. Cuando decimos Latinoamérica, estamos hablando de todo el continente, ¿verdad? Pero, obviamente, países como los países centroamericanos, donde compartimos las mismas realidades de los desastres naturales, por ejemplo, los esfuerzos para energías renovables, sustentar la alimentación. Veremos que con esos países, tradicionalmente, es donde contamos con más convenios, con mayor intercambio de investigadores, etc. Por ejemplo, con Colombia, llevamos a partir del año 2000, varios intercambios de estudiantes. No solo para el inglés o el español, sino también para esos mismos temas que acabo de nombrar. También los temas relacionados con las zonas costeras, por ejemplo, el turismo. Todo eso viene siendo muy importante. Y sabemos que, como dijo Telemaco, el fortalecimiento viene a través del establecimiento de las redes, en formar asociaciones, en tener socios. Y eso, tenemos esa convicción. Incluso, cada siete años, nuestra universidad desarrolla un plan estratégico. Y en años recientes, que aparece con mayor frecuencia, es eso, de sustentar esa relación con nuestros países hermanos en la región y promover la cooperación sur-sur. Doctora, hay uno de los grandes retos en algún momento que ha tenido la universidad caribeña, ha sido que muchos de sus profesionales formados después no actúan, no trabajan en el Caribe. Se van, quizás, a otros países con mayor potencial económico o con más facilidad para el desarrollo de la actividad profesional. ¿Cómo en este empeño de vincular cada vez más a la universidad con la sociedad? Pues se trabaja en ese sentido de formar profesionales que puedan interactuar con sus sociedades de origen. Sí, es cierto. Pero cada vez más, por los distintos grupos que estamos formando, vemos que está, yo creo que tenemos un mayor nivel de retención ahora. Es decir, el enfoque que damos a la organización de la universidad. Nosotros estamos facilitando la investigación en la misma zona. Es decir, no tienen que salir para investigar. Ven que en la misma región hay muchas oportunidades. También, por ejemplo, en economía. Muchos vienen a Cuba cuando tienen su conferencia, ¿no?, de economistas, ¿cierto? Ahora, hace como cinco años que estamos colaborando mucho, por ejemplo, con la parte Caribe de Colombia. Estamos con Venezuela también. Y también tenemos tratos con Chile, Argentina, México. Entonces, el centro que dirijo yo, que es el Centro Latinoamericano del Caribe, es justo lo que nosotros hacemos. Trata de propiciar ese percambio. Estamos dando enfoque a eso de colaboración y colaborar más en la región. Y no, si salen para estudiar, nosotros buscamos la forma de atraer a nuestros alumnos para que vuelvan a fortalecer la misma institución. ¿Cómo valoran, entonces, en ese sentido, un evento como este de La Habana, esa posibilidad de intercambiar con tantas autoridades, tantos rectores, ministros de educación y profesores de larga experiencia que también están en este evento? Exacto, eso justamente. Bueno, yo llevo años viniendo a estos congresos. Estoy fascinada con la forma en que se va expandiendo y aún lo manejan también, ¿no? Entonces, eso ya es un tremendo don, ¿no? Del pueblo cubano y específicamente del ministerio. Nosotros, como caribeños, yo creo que tenemos un buen sentido de eso de asociación, ¿no? Dice que los isleños, ¿verdad? Nosotros tendemos a emigrar mucho. Y, por ejemplo, en el caso de Jamaica, donde vivo, hay mucho movimiento con Centroamérica. La gente va a Panamá a comprar, por ejemplo, a Corazón. Y encima de eso, a veces decimos que las rutas aéreas, ¿no? Se basan en ese tipo de comercio informal. También hay ciertos países que forman parte de UNASUR y del Grupo de Río. Así que la asociación está ahí. Sí, cuando uno estudia los casos de la migración antillana a Centroamérica, realmente es sumamente interesante. Y luego, pues, obviamente, ahora, en tiempos más modernos, ese cruce entre las zonas lingüísticas, siempre impulsado por el comercio o por la cultura. Y Cuba es un poco una especie de vaso comunicante del Caribe anglo-francófono y el resto de América Latina. Somos caribeños, estamos ahí un poco como llave de paso entre nuestras regiones. Y por eso, quizás, esa posibilidad acá en La Habana, de que vengan tantas autoridades caribeñas y tantas autoridades latinoamericanas. Exactamente. Cuba ha sido amigo de todos, de todos nosotros. Y ahora Venezuela también. Entonces, siempre hemos tenido esa confianza, ¿no? Y nuestra asociación con Cuba ha sido, pues, a través de los años y siempre hay interés de venir e integrar. Y en estos momentos de mucha riqueza, ¿verdad? Para el Caribe angloparlante, este congreso sigue ganando muchísimo interés. Y yo sé que vamos a llevar mucha práctica, muchas experiencias, que va a ayudar a enseñarnos y a fortalecer nuestras capacidades. Bueno, pues, le deseo mucho éxito en ese empeño suyo. Muchas gracias. Ahí en la asociación del Caribe, en su universidad. Creo que es importante la participación activa de las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología del Caribe. Porque, casualmente, en Latinoamérica, al igual que en la CELAC, estamos trabajando, y en este caso la educación, por una integración con verdadera inclusión, entendiendo y reivindicando que somos multiétnicos, multiculturales, que trabajamos por una visión intercultural, esa es la esencia de esta integración. Y ahora, realmente, Cuba, por supuesto, ha tenido un papel vital para lograr esa integración, pero la participación ahora de UNICA y de todas estas redes, de manera efectiva, y entendiendo la diversidad no como un problema, sino como un gran potencial, donde se fortalecen las universidades caribeñas, pero también el resto de universidades. Aprendemos y nos fortalecemos mutuamente. Yo quiero destacar eso porque no siempre se había tenido esa integración tan dinámica y efectiva, y además creciente, como la que actualmente tenemos. Yo creo que hay cada vez más conciencia, a nivel político, a nivel social, en esta región, de que somos solo uno. El Caribe es parte de nuestra, y no es algo aislado, no es algo de un socio menor. Así es. Somos todo parte de una gran comunidad, y entre todos podemos ser una gran fortaleza, también en este mundo. Gracias a usted. De acuerdo. De acuerdo.